Cuartos de final de los playoff de la Liga Nacional de Fútbol, sala los primeros partidos, nos dejaron los primeros goles, golazo, los 5 mejores, se marcan así Marfil Santa Coloma, en el número 5 está Seppel 3-4, de los de Marfil ante Magna Navarra, jugada en la frontal, pase de segura, gol de Seppel en el número 4, nos vamos a ver a Matamoros, pista azul de Vista Alegre y con esa tijera en la frontal del área, anota el 1-2 ante el Pozo Murcia y recorta distancias en un encuentro que se acabarían llevando los murcianos, pese a que se lo puso muy complicado, Burela, Pescador, Rubén, nos vamos al número 3, vámonos, a ver el gol de Fernandao, el empate a 1 de Jumilla y el FC Barcelona, como se gira Fernandao, un auténtico pivot, pero es que luego con la pierna derecha es capaz de ponerla por la escuadra, se deshace de Pizarro y ante la salida del portero, Fernandao la anota por la escuadra, número 2, Batería, partido entre Ríos Renovables e Inter Movistar, Batería la recoge en la frontal del área y la pega fuerte, duro, derechazo a la escuadra, no llegó Molina, Batería anotó el empate a 1, Inter se llevó el primer envite ante Ríos Renovables, golazo de Batería que se cuela en el número 2, pero el mejor gol de esta jornada, primera de los playoff de los cuartos de final, lo anota Raúl Campos en la pista azul de Vista Alegre con ese zurdazo que se va directo a la escuadra de la portería de Murela Pescador Rubén, el 0-2 de Raúl Campos el mejor gol de esta jornada.